Hola chicos, yo soy Andy, esta es Yanny Queque y ella siempre, siempre lee todos sus mensajes. Bueno, yo se los leo, está bien, está bien. Y ella los quiere mucho. Besitos, besitos a los amiguitos. El video de hoy es un poco diferente porque por primera vez voy a estar haciendo este DIY con ustedes para ver si realmente funciona. He visto en todas partes diferentes formas de hacer estas lámbras de lavas caseras. Vamos a ver si realmente funciona. Para los materiales utilice alcohol, aceite de cocina, un frasco de cristal, una lata pequeña que pueda sostener el frasco, marcadores fluorescentes, un poquito de agua y una vela. Hay que poner un dedito de alcohol de 96%, este era de 70% y puse un poco más. Agregue unas gotitas de aceite que me van a servir de indicador. Estas se van inmediatamente al fondo. Destapé dos de los marcadores y puse toda la tinta en un poquito de agua. De a poco fui agregando agua hasta que vi que el aceite empezó a subir. Este es el momento en el que podía poner el resto del aceite hasta casi llenar el frasco. Y lo dejé descansar por 15 minutos. Aquí vamos a meter la vela. Para que no se apague hay que hacerle muchos agujeritos. Se lo hice con un martillo y un clavo. O un taladro. Así se ve 15 minutos después. En nombre de la ciencia lo hice dos veces. Este fue el primer intento y fallé. El segundo se vio un poco mejor pero falló también. Entonces se suponía si todo salía bien que al poner el frasco sobre la vela la mezcla que tiene color con agua y alcohol se calentaba y lentamente subía en forma de burbujas grandes a través del aceite. Arriba se enfrió un poquito y volvía a bajar lentamente simulando las lámparas de lavas normales. Como aparentemente había fracasado traté de rescatar mi experimento. Le agregue un poquito más de agua, un poquito más de alcohol y nada. Se puso peor y desistí. Para la segunda forma necesité un frasco de vidrio, un poco de agua, aceite de cocina, colorantes de alimentos y pastillas efervescentes. Puse unas gotitas de colorante en el agua, lo vertí en el frasco de vidrio y le puse todo el resto de aceite. Es hora de echarle las pastillas efervescentes. Vamos a ver qué pasa. Este por lo menos está haciendo algo. Así se veía cuando le puse la luz del celular por debajo del frasco. Muy bonito. Alguien nos está espiando. Bueno, la verdad yo no sé si en el primero la del problema fui yo, pero a mí no me funcionó. No me funcionó y no me funcionó. El segundo sí funcionó para mí. Fue mucho más fácil de hacer. Lo único es que el efecto no dura tanto como yo quisiera. Eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete a este botoncito rojo y uno de nosotros. Nos vemos pronto, pronto, pronto. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.